Vamos a seguir hablando de otros temas también. Bueno, vamos a hablar un poquitito, nosotros normalmente lo hacemos en el último bloque, pero la verdad que cuando hay muchas actitudes o actividades solidarias, está bueno mostrarlo un poco más todavía, ¿no? Y por eso vamos a hablarte y vamos a contarte a propósito de una buena por dos, como dijimos nosotros, ¿no? De DJ Solidario, Juan Pablo Amarante, y en este caso también su hermano, que también está en esta actividad. Hola, ¿cómo te va, Juan Pablo? Hola, Javier, ¡vivo a la patria de nuevo! ¿Cómo estás? ¿Bien? Claro. Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo estás vos? Hablamos el 25 de mayo, ¿no es cierto? En aquella oportunidad también. Por eso, bueno, ahora 20 de junio, Día de la Bandera. Sí, señor, sí, señor, exactamente. A pocas horas de haber pasado. Bueno, cuéntennos un poquitito. Ahí lo veo, está tu hermana, ¿no? En la compu. Distanciamiento social, le dicen. Sí. Yo lo traje a casa, sí lo tengo. Muy bien. Lo tengo acá en la compu. ¿Cómo lo metiste ahí adentro, diría mi tía? Claro, claro. Los chicos también se prenden. ¿No le duelen los huesos? Duele un poco. Bueno. Sí, pide un poco. Y cuando, no es cuando entra que le duele, sino cuando sale. Imaginate, cómo le quedan las rodillas. Tal cual. Bueno, cuéntenos un poquitito, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, seguimos con esta movida solidaria que iniciamos el 25 de mayo. Ahora estamos, nuevamente fuimos a Ituzangó, el mismo berendero. Se vinieron muchos otros berenderos de la zona. Ah, mira. Y Juan Manuel recolectó un montón de donaciones. Vas a ver que le mandamos a los chicos unas imágenes de las donaciones que llevamos. Ahí estamos viendo. Llevamos más de 80 litros de leche, llevamos ropa, juguetes de vuelta. La verdad es que la gente estaba muy, muy ansiosa por recibirlo. Bueno, ahí está Juanma, que fue el mosquetero que lo llevó. Claro. Bueno, esta vez, bueno, con este pico de pandemia tratamos de cuidarnos un poquito más. Y, bueno, se encargó de llevar las cosas. Por supuesto, vas a ver que está con todos los elementos de protección y la gente le descargó el auto y todo. La verdad que estamos muy, muy contentos de recibirnos, por supuesto. Vos pensá que esta gente le da meriendas a más de 100 chicos prácticamente todos los días. Lo que nosotros les llevamos prácticamente es como para tapar una caries. Ellos tienen muchas falencias. Pero, bueno, como ellos siempre nos dicen, poco es un montón. Así que imaginate lo que sufre esta gente, el trío ahora en invierno. La verdad es que, bueno, están en una condición muy necesitada. Por eso está bueno todo lo que estamos haciendo. Que toda la gente que ve esta propuesta, que incluso vos estás compartiendo, cómo se va uniendo a nuestra propuesta solidaria que se llama Siempre Dar. Que, bueno, que vamos a volver el 9 de julio. Porque, bueno, le pusimos como leitmotiv que sea una fecha patria. Entonces, vamos a volver primero para el 9 de julio dentro de poquito ya. Luego fuimos el 25 de mayo, el 20 de junio y vamos a volver el 9 de julio. Siempre tratando de ayudar de la mejor manera. Lo puso en mute a Juan Manuel. A ver, lo pusiste en mute a Juan Manuel. No lo dejás hablar, Juan Manuel. No lo dejás hablar. Juan Manuel. Ahí está Juan. Escuchame. No pasa nada. Quedate tranquilo, que ahora te sacan de ahí. Realmente fue una linda acción. Como decía Juan, la gente nos espera. La próxima va a ser para el 9 de julio. Y nos llamaron un montón de amigos, un montón de seguidores que tenemos para colaborar. Así que la próxima va a ser fuerte. Va a haber muchas más donaciones y mucha más gente que se sumó a este proyecto tan lindo que se llama Siempre Dar. Como te dijo Juan, lo estamos haciendo para las fechas patrias. Y la próxima de agosto la pensamos como para el Día del Niño. Ya juntar juguetes, útiles y por supuesto ropa y comida que se vayan sumando. El merendero, Juan Manuel. El merendero está buenísimo porque los argentinos somos gente buena y nos gusta colaborar. Recordanos dónde está el merendero, Juan Manuel. El merendero de Sengó. A ver, me corrí porque él no escucha lo que vos decís, no lo escucha bien. El merendero de Sengó se llama el merendero de los del barrio Huda Hondo. Ah, bien. El rinconcito de luz. También se sumaron otros merenderos, el rinconcito de luz, por ejemplo, y otros más de la zona. Hay el merendero Mar de Infierro. La cita blanca. Y aquellos que quieren ayudar. Juan. Juan Pablo. Juan Pablo y Juan Manuel. Juan. Juan, para los dos. ¿El hombre computadora? No, Juan Pablo, digo, aquellas personas que quieren colaborar, no sé, económicamente, quizás no se pueden acercar al merendero, ¿cómo pueden hacer? Se contactan con nosotros a través de nuestra página de Instagram, que es AmaranteBJS, o sea, Amarante DJs. Bien. Ahí lo estaba viendo. O bueno, nuestra página de internet, que ahí están poniendo en el Zócalo. Sí. Bueno, esperemos ayudarlos, darles una mano con esta difusión también, para que ustedes puedan hacer esta tarea, que es tan gratificante, ¿no? Sí, claro. Al otro o a los otros que están tan necesitados en estos tiempos, ¿no? En verdad que nos ayudaron un montón. La difusión que vimos el otro día a raíz del mapping que hicimos en la iglesia, que compartimos con ustedes. Todo esto que están viendo hoy es resultado de lo que vimos el otro día. Con lo cual, estamos muy agradecidos de tener este vínculo con ustedes. Y, por supuesto, nuestra intención siempre es ayudar al que más lo necesita realmente. Por ahí, siempre buscamos que nuestra ayuda sea directa y real, ¿no? No esta cuestión de solamente con la música o de buscar conflicto o prensa por las cosas malas, sino por las cosas buenas, ¿no? Hay un montón de buenas noticias para contar siempre. Y les pregunto, ¿sabes qué? A propósito, aprovechando que ustedes son DJs y demás, ¿cómo ven la situación de apertura, de trabajo de ustedes, en especial, en esto de pasar música? Bueno, mirá, nosotros somos parte de una asociación. Nuestra asociación se llama AOFREP, la asociación que nuclea a los organizadores de eventos y sus proveedores. Realmente, estamos muy afectados. Nuestro rubro da empleo a más de un millón de personas en todo el país. Y, bueno, no vemos una apertura pronta. ¿Vos pensás que las reuniones sociales convocan gente, gente bailando en una pista de baile? Con lo cual, no creo que hasta pasado octubre, con suerte, noviembre, esto no se reactive. Nadie va a tener ganas de festejar, de hacer un casamiento con barbijo, ¿no? ¿Quién va a ir a un inglés a ver un barbijo, no? No, no, claro. No, bueno. Lo mismo. Con barbijo se podría ir. El tema es que ahí no habría distanciamiento social. No. Hay tanta actividad que se está haciendo con barbijo. Digo, ese tal vez no sería el gran problema, sino el otro, ¿no? El tema de la distancia. Un ambiente cerrado, la distancia, todo contenido en un mismo ámbito, eso es lo complicado, ¿no? Nuestra asociación, OFREP, está generando todos los protocolos, está, por supuesto, vinculada con gente del gobierno, que nos está dando una mano buenísima, pero bueno, justamente, más allá de los protocolos, implica una realidad que no tiene que ver ya con nosotros, ¿verdad? Yo tenía el cumpleaños de 15 de mi hija Sol en octubre y ya sé que le vamos a festejar los 16, prácticamente. Claro, sí, es inevitable. Sí, o van a festejar los 15 y los 16. Claro, claro. Está bien, no hay que festejar, hay que celebrar la vida, que es lo más importante. Lo que decías vos, es la cantidad de gente que, digamos, que trabaja de la industria, desde el que tiene el salón hasta el catering, hasta la música, las luces, todo lo que es la parte del entretenimiento, es muchísima gente. El catering, el fotógrafo, hay un montón de gente que trabaja de esto. Claro, la vajilla, los que alquilan los manteles, no sé, todo. Todo, sí, exacto. Y eso va ligado también a otras industrias, como por ejemplo, la industria de las flores, que la ambientación está muy ligada y el mercado de flores está realmente caído. Sí. Es un bajón importante para nuestra industria, es una industria que mueve muchísimo y que, bueno, que también genera turismo, que genera un ingreso. Mucha gente, nosotros somos, y yo que es full time, ¿verdad? Claro. Pero piense que también hay gente que, no sé, que en su vida tiene un remis, y que el fin de semana encima es mozo y que trabaja. No, no, por supuesto. Claro, obvio. Toda la actividad está focalizada en varios rubros, inclusive también. Bueno, Juan Pablo y Juan Manuel, ahí lo veo que está haciendo, ¿viste, pobre? Ahí está. ¿Qué querés decir, Juan Manuel? Muchas gracias, gracias por convocarnos nuevamente y poder difundir esto para que se sume más gente y colaborar. Muchas gracias. Es la idea. Ahí tienen el graf, justamente, lo que vemos ahí abajo, ¿sí? Todo abajo. Nuestro graf para ponerlo a ustedes en contacto con la gente que pueda ayudar. El próximo movimiento que van a tener es ¿cuándo? El 9 de julio. 9 de julio. ¿Y necesitan qué, por ejemplo? Ropa, alimentos no perecederos, leche, ropa de abrigo, colchones, trazadas, sábanas. Bien, y después para agosto, Día del Niño, todo lo que es. Agosto ya es Día del Niño, ya ahí vamos a estar, va a estar la vacuna, vamos a estar bien. Ojalá, tal cual. Vamos a salir a trabajar, a divertir a la gente de verdad. Sí, señor, que tanto lo necesitamos. Bueno, chicos, un abrazo enorme y gracias por la ayuda que están dando y el esfuerzo de todos los días. Muchas gracias a ustedes por la discusión y la energía y la buena onda que tienen. Nos agradecemos muchísimo. Hasta luego. Chau, chau, chicos. Gracias. Chau, Juan Manuel. Chau, chau, chau. Bueno, una buena. La primera, una buena del día de hoy, porque tenemos otra después para contarles a ustedes. Está bueno, ¿no? Está bueno, sí, por supuesto. Además la actitud que tienen. Buena onda tienen. La están pasando mal. Sí, buena energía. La están ayudando a los que la están pasando peor y sin embargo tienen buena onda. Y eso está bueno también, ¿eh? Sí, claro, obvio. A veces nos preocupamos por un montón de cosas, ¿eh? Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una nueva pausa. Tenemos muchísimas cosas más para compartir con vos en este lunes. Dale, no te vayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!